... Hablamos con Don Valentín Barrante, que está en toda la promoción ya de la recién inaugurada, bueno, todavía no, porque a la dos se me hace cortar la cinta y ya será oficial. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está Valentín? Hola, buenas noches, Elena. Muchísimas gracias por venir, por acompañarnos esta noche de apertura, que estamos felices, felices, muy contentos y llenos de ilusión. La misma discoteca que ya había durante muchos años abierta, pero con otro nombre, ¿no? Ahora se llama... Es otro nombre, es otro concepto. Este lugar se llama Shout. Es una oferta, un nuevo concepto diferente para las noches de Marbella, porque lo que queremos ofrecer es que cada noche habrá música en vivo con una banda maravillosa formada por seis músicos, de ellos tres vocalistas, que tocan de una manera maravillosa y vamos a revivir cada noche la música de los años 60, 70, 80, 90, música disco, pop y rock. No vamos a otro tipo de música más de discoteca, va a ser para revivir esos años, esas décadas, que a todos... Yo creo que estamos esperando un sitio así para venir con una banda en directo a bailar nuestros temas de siempre. Eso es lo que queremos. Pero también que estáis un tipo de público más diverso, ¿no? Que le gusta... Sí, yo, bueno, pues muchas veces estás con los amigos y dices, ¿dónde vamos? Y tal, ¿no? Parece que te apetece siempre un sitio donde a lo mejor haya un nivel de edad diferente, ¿no? A partir de 30, 35, 40 y aquí hay cabida para todos, porque el tipo de música nos va a encantar a todos y además tenemos unas mesas para estar sentado, para levantarte, para bailar, para estar sentado tranquilo, una atención muy especial para el cliente. Entonces, bueno, para esa gente que muchas veces no sabe dónde ir y encontrar su sitio y su identidad, pues aquí estamos, Elena. ¿Y de momento va a permanecer abierta todos los días, los fines de semana, hasta empezar ya lo fuerte? ¿O cómo va a ser la apertura? De momento, durante el mes de abril, vamos a estar abiertos los jueves, los viernes y los sábados. ¿Vale? Y en mayo ya veremos si ampliamos el horario o seguimos un poco con esos días de cara al verano. Veremos un poco a ver qué tal nos acepta la gente de Marbella, que yo creo que les va a encantar y ya iremos decidiendo. ¿Música en directo también? Música en directo todos los días. También más adelante haremos tributos para grupos de música emblemáticos como The Doors, como Los Beatles y haremos unos tributos para esa gente y estaremos todos los fans ahí, seguro. Va a estar muy divertido y muy bien. Qué bien suena todo esto, nunca mejor dicho. Y con un equipo que siempre estaremos aquí para ayudarles a todos, para servirles, para que lo pasen fantásticamente. Vuestra casa, Elena, ya lo sabes. Enhorabuena y a todo el equipo. Muchas gracias. Pasadlo genial esta noche y nada, pues hasta la próxima. Música en directo. Hablamos con doña Mercedes, con doña Angelina, hermana de Chonchi, que todo el mundo conoce y que, bueno, pues nos da mucha alegría que ya viajan mucho, están en Madrid, vienen, van, en Sevilla. No paráis, no paráis. Buenas noches, Mercedes. Me da mucha alegría volverte a ver en Marbella. Hola, buenas noches, pero mañana ya me marcho para la Feria de Sevilla. Entonces nos veremos porque yo en parte estaré aquí. Pues yo voy a estar hasta el jueves. Entonces nos veremos. Voy con la diseñadora de moda sevillana, Rocío Trastadillo, con María Ángeles Grajas, María Jesús Ruiz y una pandilla más de amigas. Allí estaremos practicando las sevillanas. ¿Cómo veis la temporada de allá en Marbella? ¿Veis que han pesado? ¿Veis este año los pronósticos buenos? Bueno, a ver. Pues dicen que se está moviendo muy bien ahora, pero Semana Santa un poco flojita. Pero también por el tiempo que hemos tenido este año, muy lluvioso. Pero Marbella es una joya y entonces cada día está mejor. Sí, Angeline, tengo también que saludarte, que me daba la alegría de verte nuevamente. Y realmente ahora empieza también la temporada de abrir cosas nuevas, ¿no? Porque siempre ya empieza la primavera, el vistazo de salida para la temporada y se abren cosas nuevas como la discoteca, restaurante. Y yo creo que se va, que se aproxima algo por ahí, ¿no? Se va a abrir un restaurante que es también muy cercano, ¿no? A la familia y que me gustaría también hablar un poquito de él. Pues es verdad, sí. Mi hermano ha abierto una cafetería y bueno, la verdad que le va bastante bien. Está muy contento y con mucho éxito. ¿Por dónde está la cafetería? Que tenemos que ir a tomar un cafelito, Pepe. Ah, sí, puedes ir porque es un sitio súper agradable, súper bonito. Está en Marbella, en el casco de Marbella, ¿no? Sí, por Ricardo Soriano, sí. Y es un sitio muy agradable y muy bonito, muy acogedor. Angeline, ¿cómo ves Marbella ahora? Ya empezando la primavera, la temporada, ¿cómo la ves? Bueno, yo, a mí Marbella me encanta. Yo, es una ciudad que, pequeñita, porque no le puedo decir, es una ciudad pequeña, pero me encanta. Tiene mucho, mucho encanto. Me encanta su gente y me encuentro súper a gusto en ella. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, que disfrutéis esta noche de la discoteca. Todavía no lo habéis visto porque acabo de ver llegar. Gracias a ti, que estás cada día más guapa y más joven. Gracias a vosotras también. Gracias a vosotros. Gracias.